Entrar a solas, entregar a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma al Dios Todo Creador en esta tarde. No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús de Nazaret. No hay nadie como Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh Dios del Cielo. Oh Dios del Cielo. Oh Dios del Cielo. Aleluya. Gracias Dios. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por el Señor. Gracias porque tú renuevas nuestros espíritus en esta tarde. Tú renuevas nuestro espíritu Dios. Tú estás aquí en medio de tu pueblo. Tú estás aquí presente. Tú estás Dios del Cielo tocando corazones. Tú estás ministrando Dios del Cielo. Gracias. Porque no hay nadie como tú. Porque no hay nadie en la paz de la tierra como tú. Como el Hijo de Dios. Como el Hijo. Amirable consejero. Príncipe de paz. Emanuel. Emanuel. Dios con nosotros. Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Tú eres real y eres verdadero. Tú Dios del Cielo. Eres real y eres verdadero. Aleluya precioso Dios. Gracias Señor por esta presencia. Y así mismo bajo la presencia del Espíritu Santo. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 14. Libro de Mateo capítulo 14 versículo 16. Libro de Mateo capítulo 14 versículo 16 al 18. Libro de Mateo capítulo 14 versículo 16. Y dice la Sagrada Escritura. Mientras usted lo busca ahí diga un amén. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor que se da cita en esta hermosa congregación. Dios bendiga a cada hermano que nos está viendo a través del internet. En sus hogares. Dios bendiga a ese pueblo lindo. Que está conectado ahí en sintonía. De la iglesia centro de adoración familiar. A todos los hermanos de otros países. Amén. De Centroamérica, Suramérica. Que siempre están conectados con nosotros. Recibiendo palabra hermosa. Libro de Mateo. Yo quiero que usted me acompañe. Libro de Mateo capítulo 14 versículo 16. Y dice la hermosa palabra. En el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia dice. Amén. Y la iglesia dice amén. Jesús le dijo. No tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron. No tenemos aquí cinco panes. Y dos peces. Y él les dijo. Traedmelo acá. Traedmelo acá. Repito. Quiero repetir esos tres versículos. Jesús les dijo aquí a los discípulos. No tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron. Los discípulos. No tenemos aquí sino cinco panes. Y dos peces. Y él les dijo. Traedmelo acá. Puede tomar asiento. Hemos orado por esta palabra. El tema es. Cinco más dos. Es igual a cinco mil. Hoy regresamos para la escuela. Hoy regresamos a la escuela. Hoy regresamos al colegio. Cinco más dos. Es igual a cinco mil. La historia de la alimentación. O de la multitud. Es mejor conocida. Como la historia de los cinco panes. Y dos peces. Es una historia muy conocida. Y se ha predicado. En muchas iglesias. Es una historia. Muy hermosa. Donde vemos un milagro. Que se hace realidad. Se hace un milagro. De lo imposible. Se hace posible. Esta ecuación. Matemática. Cuando la vemos. Cinco más dos. Es igual a cinco mil. Para cualquier matemático. Es incorrecto. Para cualquier hombre. O joven. O estudiante. Que está en la escuela. Sabe que esa ecuación. Matemática. Es totalmente falsa. Es imposible. Que cinco más dos. Es igual a cinco mil. Para Albert Einstein. Para Pascal. Para Pitágoras. Para estos hombres. Ilustres. Que se dedicaron. A los números. Esta ecuación. Es imposible. De resolver. Pero yo quiero. Traerle a la iglesia. De esta tarde. A ustedes. De que hay algo. Imposible. Que hoy. Se hace imposible. Yo creo. En un Dios. Amén. Que cambia. Que transforma. Y que hace milagros. Que para los. Hombres. Ilustres. De esta tierra. Es imposible. Yo le voy a decir. A la iglesia. Y al mundo. Que me está viendo. A través de las redes sociales. Y a todo el que va a escuchar. Este mensaje. Que esta ecuación. De cinco más dos. No es igual a siete. Cinco más dos. Es igual a. A cinco mil. Para Albert Einstein. Posiblemente. Él no hubiera podido. Resolver este problema. Yo quiero decirte algo. Cada problema. Tiene solución. Escuche bien. Cada problema. Tiene solución. Si el problema. No tiene solución. No es problema. Alaba. Si tú estás. Enfrentando un problema. En tu hogar. Y no tiene solución. Cambia la oración. Cambia tu mirada. Porque el problema. No es un problema. Tienes que empezar. A abrir tus ojos. Espirituales. Identificar lo que está pasando. En tu casa. Lo que está pasando. Con tu hijo. Con tu esposa. Con tu esposo. En tu trabajo. A ver con los compañeros de trabajo. Porque yo sé. Que cada problema. Tiene solución. Para los hombres de la tierra. Un problema matemático. Tiene que tener. Una respuesta. Ahora bien. Eso es para lo. Terrenal. Eso es para la gente. Que se dedica. A resolver problemas. Pero yo quiero que usted entienda algo. En esta tarde preciosa. Que hay problemas. Que para la mente humana. No tienen solución. Pero Jesús tiene la respuesta. Hay problemas. En tu vida. Que a lo mejor. Para tu mente. No tiene solución. Escuche bien. Para los doctores. No hay solución. Para los psicólogos. No hay solución. Para los psiquiatras. No hay solución. Para los matemáticos. No hay solución. Para el gobierno. No hay solución. Pero para Jesús de Nazaret. Tiene solución. A lo mejor. El gobierno. No tiene una respuesta. Para lo que está aconteciendo. En los diferentes estados. A lo mejor. El gobierno. No tiene una respuesta. Para trabajar. Lo que está sucediendo. Con los fuegos forestales. Es en California. Pero yo si creo. En un Dios. Que hace milagro. Yo si creo. En un Dios. Que responde. Yo si creo. Iglesia. Que el Dios. Que tú le sirve. Es un Dios. Que tiene manos. Y toca. Tiene oídos. Y oye. Tiene boca. Y habla. Y cuando él habla. Él responde. Y él respuesta. Y él da la respuesta. Escuche bien esto. Porque para estos hombres. Ilustres de la tierra. Eso no tiene una solución. Eso no tiene. Esa ecuación matemática. No existe. Eso no se puede imaginar. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes hoy. Yo quiero traerle esta palabra. Para que usted entienda. Que por los problemas. O las vicisitudes. O las situaciones que ustedes están viviendo. Y que yo estoy viviendo. Jesús de Nazaret. Está de nuestro lado. Jesús de Nazaret. Está presto. Para escucharte. Jesús de Nazaret. Está dispuesto. A darte una solución. Que el doctor. Que el abogado. Que el psicólogo. Que el psiquiatra. Que todos los profesionales. De la salud. Los profesionales. Amén. Que estudian en grandes universidades. A lo mejor no tienen una respuesta para tu vida. Yo tengo una respuesta para tu casa. Yo tengo una respuesta para tu esposo. Yo tengo una respuesta para tu esposa. Yo tengo una respuesta para tu familia. Para tus hijos. Y es Jesús de Nazaret. De algo imposible. Dios lo hace posible. Y yo quiero hablar sobre esta historia de la alimentación de una multitud. La Biblia registra. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 14 versículo 13. Y vamos a tomar algunos textos escriturales. Y yo quiero que usted me siga con la palabra. Mateo capítulo 14 versículo 13. Dice. Oyéndolo Jesús. Oyéndolo Jesús. Jesús se apartó de allí en una barca. En un lugar desierto. Apartado. Y cuando la gente lo oyó. Le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús. Vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15. Cuando ya nos anochecía. O se iba en la noche. Se acercaron sus discípulos. Diciendo en lugares desiertos. Y la hora ya pasada. Despide a la multitud. Para que vayan por las aldeas. Y compren de comer. Oyéndolo Jesús. ¿Qué oyó? Jesús. ¿Qué oyó Jesús? ¿Qué fue lo que escuchó Jesús? Que se apartó. ¿Qué fue lo que oyó Jesús? Que tomó una barca. Y fue y usó. La gente le seguía. La gente estaba buscando. A Jesús de Nazaret. Dice que era una gran multitud. ¿Pero qué fue lo que oyó Jesús? Para él apartarse. Posiblemente. Jesús estaba un poco triste. Porque lo que Jesús oyó. Para él apartarse. Aunque la gente le seguía. Fue que. Juan el Bautista. Había sido asesinado. Juan el Bautista. El que lo bautizó en el río Jordán. Juan el Bautista. Que era pariente. Su mamá Elizabeth. Su padre Zacarías. Su padre que quedó mudo. Cuando el ángel se le apareció. Juan el Bautista. Era el que iba a abrir camino a Jesús. Juan el Bautista. Era el que decía. Abra los caminos en el desierto. Arrepentidos y convertidos. ¿Quién era Juan el Bautista? Para que cuando Jesús oyó de su muerte. Jesús se apartara un poco triste. Juan el Bautista. Dice. Lucas capítulos 1. Yo quiero que usted vaya conmigo. Y me siga en esta tarde. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 5. Dice. Hubo en los días de Herodes. Rey de Judá. Un sacerdote llamado Zacarías. De la clase de Abía. Su mujer. Era de las hijas de Aarón. Y se llamaba Elizabeth. Versículo 13. Del capítulo 1. Pero el ángel. Le dijo a Zacarías. No temas. Porque tu oración. Ha sido oída. Tu mujer Elizabeth. Te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan. Y él tendrá gozo y alegría. Y muchos se regocijarán. De su nacimiento. Porque será grande. Delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel. Se conviertan al Señor Dios de ellos. E irán delante de él. Con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones. De los padres de los hijos. Y de los rebeldes. A la prudencia de los justos. Para preparar al Señor. Un pueblo. Bien dispuesto. La ciencia. Los doctores. Decían. Que Elizabeth. No podía tener hijos. Que Elizabeth. Era estéril. Ese problema. No tenía solución. Para los profesionales de la tierra. Ese problema. No tenía solución. Para el tiempo. En que Zacarías. Y Elizabeth vivían. Era una mujer. Que no podía producir. Parecido. A la misma situación. De 5 más 2. Es igual a 5 mil. Donde había una gran multitud. Y había que alimentarles. Para los matemáticos. Esta solución. Este problema. No tiene solución. Para los doctores. Elizabeth. No podía tener hijos. Pero cuando Dios. Habla. Dios. Responde. Y cuando responde. Amén. Él hace. Yo quiero decirte. Que no hay problema. De esterilidad. Que Dios. No pueda resolver. No hay problema. Sobre la parte de la tierra. Que Dios. No pueda resolver. Yo quiero decirle. A la iglesia. Que no importa. Cuán grande sea. Tu problema. Dios. Está contigo. Y hay una solución. Para tu casa. Hay una solución. Para tu hogar. Hay una solución. Yo quiero que tú lo entiendas. En esta tarde preciosa. Que no hay nada. Imposible. Para Dios. Muchos de nuestros problemas. Nos segan. Muchos de nuestros problemas. Nos ponen a claudicar. Muchos de nuestros problemas. Muchos de nuestros problemas. Nos ponen a claudicar. Muchos de nuestros problemas. Nos hacen separarnos. Del amor de Dios. Porque somos hombres y mujeres naturales. Somos hombres naturales. No somos superman. Inclusive superman. Le tiene miedo a la cristonita. Alaba la gloria de Jehová. Gózate. 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 A un superman. Le tiene miedo. A la cristonita. Gózate. Esta tarde preciosa. O sea. Que el único que puede resolver. El único que tiene el poder. El único que es. Ni potente. Ni siente. Ni presente. Es Jesús. De Nazaret. Es increíble. Que a veces nuestros problemas. Nos alejan. Pero recordamos. Cuando el apóstol Pablo. Dice que ni lo alto. Ni lo bajo. Ni la muerte. Ni las potestades. Ni la muerte. Dios puede separar. Del amor de Cristo. Yo quiero recordarte. En esta tarde preciosa. Que el amor de Cristo. Está en ti. Que Cristo te ama. Que Cristo dio su vida por ti. Que Cristo te dice. No te preocupes. Hijo mío. No te preocupes. Hija mía. Yo tengo control. De tu problema. Yo tengo control. De tu situación. Yo soy el Dios. Que sustentó. Al pueblo de Israel. En el desierto. Yo soy el Dios. Que envió los cuervos. A sustentar a Elías. En una cueva. Iglesia. Yo quiero decirte. No te preocupes. Porque Dios está contigo. Como poderoso gigante. Elisabeth no podía tener el hijo. Los doctores decían. No se puede. Es imposible. Y vino Jesús. El hijo de Dios. Vino el padre. Vino el hijo. Y vino el espíritu santo. Amén. Para ese tiempo. Jesús no estaba encarnado. 100% en hombre. Pero estaba involucrado. En esta. En este hermoso milagro. Como la palabra. Y yo quiero que tú sepas. Que aquel vientre. Se abrió. Que aquel vientre. Produjo. Que aquel vientre. Frustífico. Pero quien era Juan el bautista. Mateo capítulo 3. Versículo 14. Dice. Mas Juan. Mateo capítulo 3. Versículo 14. Dice. Mas Juan se lo ponía diciendo. Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. Deja ahora. Porque así conviene. Que cumplamos de toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús. Que fue bautizado. Subió de las almas. Y aquí los cielos. Fueron abiertos. Y vio al espíritu de Dios. Que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz. De los cielos. Que decía. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. En un momento dado. Juan el bautista estuvo preso. Juan el bautista estuvo en la cárcel. Antes de morir. Mateo capítulo 11. Versículo 1. Dice. Cuando Jesús terminó. De dar instrucciones. A sus 12 discípulos. Se fue de allí. A enseñar. Y a predicar. En las ciudades de ellos. Y al oír Juan. En la cárcel. Los hechos de Cristo. Le envió dos discípulos. Para preguntarle. ¿Eres tú aquel que había de venir? O esperamos a otro. Y respondiendo. Jesús le dijo. Y hacer saber a Juan. Las cosas que oéis. Y veis. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los soldos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres. Es anunciado. El evangelio. Juan el bautista. Estaba preso. En una cárcel. Y mandó. A dos de sus discípulos. A preguntarle. A Jesús. A su amigo. A su pariente. Al que lo había bautizado. Si esperaban. Todavía a otro. Y Jesús no fue a visitarle. Yo quiero decirte. Jesús no fue a la cárcel. A visitar. A Juan el bautista. Jesús no salió corriendo. A visitarle. Juan el bautista. Tenía un problema serio. Juan el bautista. Estaba encarcelado. Juan el bautista. Estaba a punto de morir. Y Jesús de Nazaret. No salió corriendo. Déjame ver a Juan el bautista. Déjame ver. Qué le pasó a mi primo. Déjame ver. Qué le pasó a mi amigo. Que Dios me bautizó. No. Jesús no fue a visitarle. Jesús no salió corriendo. Jesús le dijo a los discípulos de Juan. Vayan y díganle. Díganle a su maestro. Díganle a Juan. Que los ciegos ven. Díganle que los muertos son resucitados. Que los soldos oyen. Amén. Santo Dios. Y que a los pobres es anunciado el evangelio. Juan estaba metido en un problema. Y yo quiero decirte en esta tarde. Que si tú estás metido en un problema. Y nadie te ha visitado. Ni el mismo pastor te ha visitado. Ni la pastora te ha visitado. Ni los líderes de la iglesia te han visitado. Yo quiero decirte. Tienes que mantenerte fiel a Dios. No importa las circunstancias de la vida. No importa lo que se acerque a tu casa. Mantente fiel a Dios. Porque tú no te debes al pastor. Tú no te debes a la pastora. Tú no te debes al concilio. A sanidad de Dios. Tú no te debes a los grandes evangelistas de esta tierra. Tú te debes a Dios. Tu vida depende de Dios. Tu vida depende de Jesús. Tu vida depende del maestro. Tu vida depende del rey de reyes. Y señor de señores. Yo no sé. Porque a veces nos metemos en unos problemas serios. A veces nos metemos en unos problemas serios. Y a lo mejor decimos como. Un gran comediante. Y ahora quien me puede ayudar. ¿Quién me va a ayudar ahora? No va a salir ni el Chapulín Colorado. No va a salir el presidente de los Estados Unidos. No va a salir ni papi ni mami. Cuando yo estaba joven me metí un montón de problemas. Y papi no me lo resolvió. Mami no me lo resolvió. No me lo resolvió el pastor de la iglesia. Me lo resolvió Jesús de Nazaret. Me lo resolvió Jesús de Nazaret. Y yo quiero decirle a la iglesia. Que tú eres hijo de Dios. Que tú eres hija de Dios. Y que Dios es el que te va a resolver. No podemos depender de la gente natural. De la gente terrenal. No podemos depender. Amén. De esta tierra. Porque todo lo que esta tierra produce es pasajero. Todo lo que esta tierra produce pasa. Se va. Pero dice la Biblia. Amén. Que Dios es el mismo aquel hoy y siempre. Por los siglos de los siglos. Jesús no cambia. El mismo Jesús. Que resolvió el problema de Marta y María. Con su hermano muerto. Es el mismo Jesús que te dice. Yo estoy contigo en esta tarde. Yo te voy a suplir. Yo te voy a bendecir. Yo voy a abrir la puerta de los cielos. Yo voy a hacer. Amén. Que fluya. Maná del cielo para tu casa. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo quiero que tú entiendas algo. Que Jesús de Nazaret te va a suplir. Que Jesús de Nazaret te va a bendecir. No dependas de la gente. Depende de Dios. No dependas de la gente. Depende de Dios. Porque cuando tú dependes de la gente. Suceden estas cosas. 5 más 2 es igual a 5.000. Y. 5 más 2 es igual a 5.000. No podemos depender. Usted no dependa de un amigo o de una amiga. ¿Quién te sustenta a ti? A mí no me sustenta Ingram. No, 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 no. A mí no me sustenta el cheque que recibo cada dos semanas. No. A mí me sustenta Dios de los ejércitos. A mí me sustenta el creador de los cielos y de la tierra. A mí me sustenta. Amén. Santo Dios. El Dios todopoderoso. El Dios de Israel. El Dios de la iglesia. El Dios. Amén. Santo que envió a su único hijo. A esta tierra para morir por mi vida. Ese es el que me sustenta. Y yo quiero decirle a la iglesia. No pienses que tu trabajo es quien te sustenta. Quien te sustenta es Dios. Dios es el que te sostiene. Dios es el que hace que tú te levantes por la mañana. A las 5 o 6 de la mañana. Abra tus ojos. Y te puedas ir a trabajar. Porque el acto de fe. El acto de fe más grande que tú haces. Y que tú no te das cuenta que lo haces. Es cuando todas las noches te acuestas a dormir. Pensando en que te vas a levantar al otro día. Y tú te acuestas pensando en que mañana tienes que ir a trabajar. Pero hay muchos que yo he conocido. Y yo sé que ustedes han conocido mucha gente. Que se han acostado a dormir. Y al otro día no se han levantado. Araba la gloria de Jehová. ¿Quién es el que te sustenta? Te sustenta Jehová Dios de los ejércitos. Recientemente mi corazón estuvo dolido unos días. Fue bien triste. Bien triste, bien triste, bien triste. Y lloré a partir de un amigo. Un joven criado en la iglesia. Sin vicio, respetuoso. Adorador, amante de la música. Un joven que le sirvió a Dios. Nunca se había apartado. Nunca. Criado y nacido en el Evangelio y dado a Dios. Y las veces que yo compartía con él en la ciudad de Guatemala. Éramos ministrando, él tocando el piano. Yo predicarlo. Pedía libre. Él me decía, voy a tomar vacaciones para que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo a las misiones. Íbamos cinco o seis horas de camino de la ciudad a los campos a predicar. Tenía muchos sueños. Él me decía, algún día voy a ir para los Estados Unidos. Para tu iglesia a ministrar contigo. Un domingo, el domingo pasado, me llamaron y me dijeron, ora por nuestro amigo hermano Fernando. Se llama Fernando. Salió, iba para la iglesia, pero llegando a la iglesia le dio un dolor en el estómago muy fuerte. Y lo llevaron directamente al hospital. Le dio pancreatitis, el hígado inflamado. Los pulmones, los pulmones, le agarraron agua. Llega al hospital en un estado crítico. Un joven de Dios. Un joven que se daba a Dios 34 años de edad. Este joven llegó al hospital. Lo pusieron en cuidado intensivo. El miércoles a las siete de la mañana me llaman y me dicen. Pastor Inmael Fernando. Muchas iglesias en Guatemala orando, clamando. Nosotros orando, en Puerto Rico, clamando por Fernando. Y este joven fallece. Por la noche hablo con su mamá. Y llorando entre lágrimas me dice. Yo no voy a renegar a Dios. No me lo digo. No me lo digo. Joven que tenía una vida espléndida. Un gran futuro. Hoy estamos. Pero mañana no sabemos si estamos. Y es difícil para una madre. Por la situación del COVID no la dejaban entrar. Solamente habló dos minutos por teléfono. Porque desde que entró al hospital. Hasta el viernes falleció. Y ya no lo pido de él. El día antes de haber fallecido. Él llamó por teléfono. Dos minutos porque la doctora le permitió. Y pudo hablar con ella. Y el miércoles en la mañana. Él había partido a morar con el Señor. ¿Quién te sustenta? ¿El gobierno? ¿Quién sustenta tu casa? ¿El presidente? ¿La ciudad? ¿Quién sustenta tu hogar? ¿Tu trabajo? ¿Quién te sustenta? Yo quiero decirte que quien te sustenta es Dios. Yo quiero decirte que quien te sustenta. Quien provee el alimento en tu hogar es Dios. Y hay problemas que llegan a nuestra vida. Que para nuestra mente humana. Es parecido a esa ecuación matemática. No tiene solución. Jesús cuando oyó sobre la muerte de Juan el Bautista. Se apartó. El que lo bautizó. El que iba a abrir el camino. El que estuvo en la cárcel y él no fue a verlo. No fue a verlo. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 14. Versículo 9. Mateo capítulo 14. Versículo 9. Dice. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento. De los que estaban con él a la mesa. Mandó a que se la diesen. Y ordenó decapitar. Mateo capítulo 14. Versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en platos. Y dada a la muchacha. A la joven que pidió su cabeza. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos de Juan el Bautista. Y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús se apartó. Un poco a lo mejor triste. Porque su primo. Su familiar. El que lo había bautizado. El que fue testigo. De la paloma cuando descendió. El que fue testigo. Cuando Dios habló. De los cielos fueron abiertos. Y dijo. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Mateo capítulo 14. Ese mismo versículo 13. Oyendo a Jesús. Se apartó de allí en una barca. A un lugar de desierto y apartado. Y cuando obviamente la gente oyó. Obviamente lo añado yo. Cuando la gente lo oyó. Le sirvió a pie. Desde la ciudad. Y salió Jesús. Y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Y cuando anochecía. Se acercaron a él sus discípulos. El lugar es desierto. Y la hora ya es pasada. Despide la multitud. Para que vayan a las aldeas. A comprar. Aquí hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Jesús se aparta. Un poco a lo mejor triste. Por la situación de Juan. Se aparta. La multitud sigue. Pero Jesús. En su dolor. Aunque la vida dice. Que estaba pasando por dolor. Pero Jesús. Fue 100% hombre. 100% Dios. Y en su naturaleza. Más que él se aparta. Quiere decir que estuvo bien. Porque la muerte de un hombre. Había pasado. Y él. Lo siento. Se apartó. Pero tuvo compasión de la gente. Tuvo compasión de la gente. Que le seguía. Y empezó a hacer milagros. Empezó a sanar. Y se fueron al desierto. Se apartaron al desierto. Dice la Biblia. Que solamente los hombres. Eran 5 mil. Sin contar niños. Y mujeres. O sea. Que tuvieron que haber habido. Mucho. Mucho más. Posiblemente 10 mil. Posiblemente 8 mil. 9 mil. La cantidad era. Extrema. Ya era tarde. Ya era tarde. Se tenían que ir para comprar. Porque los mercados cerraban. Era un lugar desierto. Era tarde. Hacia frío. A lo mejor los mercados cerraban. Ellos tenían que ir. Pero yo quiero que ustedes. Vayan conmigo al libro de Juan. Capítulo 6. Libro de Juan. Capítulo 6. Versículo 5. Para entender un poco más. En detalle. Porque el milagro. De los padres y los peces. Se habla en los cuatro evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Hablan de este milagro. Son muy pocos los milagros. Que se relatan en los cuatro evangelios. Y este es uno de ellos. Y Juan. Mira lo que dice Juan. Capítulo 6. Versículo 5. Dice. Cuando alzó Jesús los ojos. Y vio que la multitud. Había venido a él. En gran multitud. Dijo a Felipe. Aquí Juan pone nombre. Dijo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos. Jesús le dice a Felipe. De dónde vamos a comprar pan. Pero esto Jesús lo decía para probarle. Porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que la multitud tenía hambre. Él sabía que la multitud le iba a seguir al desierto. Él sabía que la multitud no se iba a ir. Él sabía el problema. Al que se estaba enfrentando un problema muy difícil para la mente humana. Por eso yo te digo. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Dios sabe por dónde tú entras. Por dónde tú sales. Dios sabe por la prueba que tú estás pasando. Dios sabe por tu situación que tú estás pasando. Dios te conoce. Yo quiero que tú entiendas en esta tarde. Que Dios conoce cuántos cabellos tú tienes en tu querida cabeza. Alábala. Yo no le digo baja. Dios escudriña los corazones. Dios sabe por el dolor. Dios sabe por la situación. Dios sabe por la enfermedad. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Y muchas veces permite que pasen estas cosas para probarlos. Dios permite muchas de estas cosas que te suceden a ti. Me suceden a mí para probarnos. Mira lo que dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle. Muchas de las cosas que has venido a tu vida es para probarte. Muchas de las cosas que has venido a tu vida es para probarte. Es para ver si tú sales corriendo o te quedas firme. Muchas cosas que te suceden es para saber si tú verdaderamente amas a Dios o no. Muchas cosas que me suceden a mí eran para probar mi vida espiritual. Para probarme. Y muchas de las cosas que te suceden a ti es Dios probándote para hacer de ti un mejor cristiano. Para purificarte. Para hacerte una mujer y un hombre de una sola pieza. Porque por los problemas que tú pasas ahora y tú esos problemas los superas. Vas a poder contarle a otro cómo fue que Dios operó en tu casa. Cómo Dios operó en tu vida. Cómo Dios operó en tu corazón. Para que puedas hacer de testimonio a otros que están pasando por la misma prueba. Muchas de nuestras situaciones son pruebas para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Para que nosotros dependamos de Dios. Para que en un futuro podamos dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra casa. De lo que Dios hizo conmigo en mi trabajo. De lo que Dios hizo conmigo en nuestra casa. Cómo Dios abrió la ventana de los cielos y suplió la necesidad que yo tenía. Dice que Felipe le respondió versículo 7. 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Felipe dice 200 denarios. Ahora le añadimos a la ecuación. Escuche bien. 5 más 2. En paréntesis. Afuera del paréntesis le vamos a añadir 200. O sea, 200 multiplicado por 5 más 2. Es igual a 5.000. No cuadra. 200 denarios no daban para alimentar la multitud. Y uno de sus discípulos, Andrés. Versículo 8. Yo quiero que usted me siga. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí ahí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús le dijo. Vayan a recostar a la gente. Versículo 10. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron con un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuánto querían. Jesús los mandó a recostar biocracias y resolvió una ecuación matemática que para Einstein, para Pascal, para Pitágoras, para Newton, el maestro de la física. No hay teorema de Pitágoras, no hay teoría de la realidad, no hay hipótesis, hipotenusa, no hay cálculos matemáticos que puedan resolver esto. Solamente lo hizo Jesús de Nazaret. Dios agarró las matemáticas y dijo. Yo voy a hacer como yo quiero. Esto no se trata de que 5 más 2 es igual a 7. No, en mi reino, en mi reino, en mi reino, en mi reino, 5 más 2 es igual a 5.000. Y vamos a multiplicar. Vamos a bendecir al pueblo que está sentado, amén, en grupos de 50. Alaba la gloria de Dios. No es, ay, lo siento la gloria de Dios. Yo quiero decirte que en el reino de Dios las matemáticas no son como las matemáticas de la tierra. Cuando vamos al reino de Dios y en tu casa no hay nada en la cocina, ahí es cuando tú clamas y Jehová responde desde los cielos. Ahí es donde agua sale de la peña. Ahí es donde maná cae del cielo. Ahí es donde tus vestiduras no se cansan. Alaba la gloria de Jehová. No se cancela. ¿Por qué? Porque Jesús dio gracias. Siendo el hijo de Dios, dio gracias. Y dijo. En mi reino, de lo imposible a lo posible. En mi reino, yo tengo el cálculo perfecto. En mi reino, todos los problemas tienen solución. En mi reino, yo soy la respuesta a tus problemas. En mi reino, no se turbe tu corazón. En mi reino, no te turbes. No te turbes. ¿Cuál es el ingrediente que hace falta en esa ecuación matemática? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es la operación? ¿El número que hace falta para que eso se pueda resolver? Vamos a Mateo capítulo 14. Ya estoy terminando. Capítulo 14, versículo 16. Y voy a empezar con el texto base que fue con el que empecé a predicar. Jesús le dijo. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Le dice a los discípulos. Dadle de comer. Él no está diciendo. Vayan y compren. Él está diciendo. Dadle de comer. Y ellos dijeron. Solamente tenemos cinco panes y dos peces. Y Jesús les dijo. Traérmelo acá. El ingrediente que hace falta en tu problema es feo. Esta iglesia no tiene 50 millones de dólares que tanto. Esta iglesia no tiene 50 millones de dólares que tanto. Yo no soy dueño de un supermercado para alimentar la gente con necesidad. En mi casa, la pastora y no. Yo no tengo más de 30 mil dólares en el banco. Para poder suplir la necesidad a todo el que llega a mi casa. Pero si algo yo tengo son cinco panes y dos peces con un ingrediente que se llama feo. Esta iglesia a lo mejor nos regala carros. O a lo mejor nos regala caja de comida. O a lo mejor nos regala dinero. Pero si algo tiene esta iglesia. Escuche bien. Es un ingrediente de feo. Y esta iglesia va a dar y va a regalar feo. A la hora que no es igual. Que ante tu problema tú tienes que saber que tienes que tener feo. La gente va a llegar a donde ir. Y te van a decir necesito. Y tú vas a tener que decirle como dijo Pedro y Juan que pregamos el domingo antipasado. Donde decíamos no tengo oro ni plata. Pero lo que yo tengo te doy. No son cinco panes. No son cinco dos peces. Yo lo que tengo es a Jesús de Nazaret. Yo a quien tengo es el ganador de la vida. Yo a quien tengo es el agua que salta para la vida eterna. A quien yo tengo es el que todavía. Ay yo siento la gloria de Dios. La sangre brota para el perdón de los pecados. Yo no tengo dinero pero yo te doy fe. Yo no tengo alimento pero te doy fe. Esto no se trata de regalar, de regalar y de regalar. Esto se trata de que lo que tú tienes. Lo ves. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice la Biblia. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a tu Dios. Tú tienes que tener para resolver el 5,2 igual a 500 a 5,000. Es un poquito de fe. Dios no te exige mucha fe. Dios te exige una fe como un grano de montaza. Para que tú veas la montaña. Y esa montaña se moverá. Porque esa montaña se mueve. El problema se mueve. La enfermedad se sana. Amén, santo Dios. Tu petición te contesta. Tu situación te resuelve. Tu problema tiene solución. ¡Uh! Mira lo que dice Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 21. Jesús le preguntó al padre. ¿Cuánto tiempo que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que crees, todo le es posible. El psiquiatra decía que este joven, desde niño, no tenía solución. Estaba poseído por un demonio. A lo mejor para los doctores, ese niño no tenía una solución. Y si tenía una solución, era una pastillita para tenerlo a leer dormido todo el tiempo. Pero cuando Jesús llega, cambia. Cuando Jesús llega, él transforma. Cuando el rubio de Galilea pasa. Ay, yo siento la gloria de mi ojo. Todo, demonios, opresiones, tormentas, amen, problemas, enfermedades, cáncer, COVID, la medicina. Todo tipo de enfermedad es cambiada por el poder de Jesús de Nazaret. Porque en el reino de Jesús, todo es diferente. Alaba la gloria de Jehová. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Analízala. Agarra un papel, pon tu petición. Escríbela. Y vas a decir, para mí esto no tiene solución. Pero para Jesús de Nazaret sí tiene solución. Aquel muchacho estaba poseído por un demonio y a lo mejor la gente decía, llévelo al psiquiatra. Necesito un psiquiatra. No, lo que necesitaba era Jesús. Lo que necesitaba era liberación. Lo que necesitaba era el poder del Espíritu Santo. Lo que necesitaba era que Dios lo libertara. Alaba la gloria de Jehová. En una ocasión, en Juan capítulo 9. Amén. Para los doctores, esto no tenía solución. Mira qué, mira qué ecuación. Y termino con esto. Mira qué problemón. Qué problema se resuelve aquí. Juan capítulo 9, versículo 6. Había un hombre ciego. Un hombre ciego. Dime, alguien que me pueda decir bajo la ciencia. Si esto es posible. Juan capítulo 9, versículo 6. Dice, dicho esto, Jesús. Jesús escupió en tierra. E hizo lodo. Con la saliva. Y untó con el lodo. A los ojos del ciego. ¿Por qué me han dado cuenta que me significa eso? Jesús escupió en tierra. Hizo lodo. Hizo lodo. Agarró el lodo. Y untó en los ojos. Y le digo, ve y lávate. Y al momento, al momento, aquella vista fue sanada. Porque lo que Dios hace, no tiene sentido para tu mente humana. Por eso la Biblia dice que vuestros caminos no son sus caminos. Y que vuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios tiene otro nivel de pensamiento en el cual nosotros no tenemos. Y que nosotros tenemos que alcanzar. Humillándonos, buscando de la presencia de Dios. Algo imposible. Y ya termino con esto. Eso es imposible. Eso es, ninguna universidad te lo resuelve. Nadie te va a resolver eso. Nadie te va a resolver, iglesia. Tu problema. Puedes buscar todas las oficinas. Puedes buscar todos los doctores que tú quieras. Puedes hacer y deshacer. Pero cuando la medicina dice que no. Ahí es donde Jesús dice que sí. Y yo te quiero inyectar un poco de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. El oír. Esta hermosa palabra que hemos hablado. La medicina es buena. Los doctores son excelentes. Pero hay problemas que solamente Jesús de Nazaret es quien los puede solucionar. Y yo quiero que en esta tarde preciosa, cuando usted salga por esa puerta, usted diga, Jesús va a solucionar mi problema. Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos a estar con Dios aquí. Santo Dios. Gloria al Maestro. Nos hemos gozado en esta tarde. Si alguien desea la oración, el altar está abierto. Amén. Amén.